1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3 Un, dos, tres Un, dos, tres Marito con marito Un, dos, tres Tanto con quesito ¡Wopa! ¡Venga, uno! ¡Dos, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Tú no siempre estás feliz No te preocupaste No te preocupes si las manos levantaste Hoy si todo te va a enseñar Un palito nuevo va a bailar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tanto con quesito! 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 Tanto con quesito ¡Tanto con quesito! ¡Tanto con quesito! ¡Toma! ¡Toma de abajo! ¡Ahora para arriba! ¡Ahora para arriba! ¡Toma de abajo! ¡Toma de arriba! ¡Toma de abajo! 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 ¡ Entonces dan la palma para el segundo, ahora decidí en primaria, gracias. Gracias.